Vamos a ver cuándo va a ser el número 487 Manga número 33, la primera policía, la primera policía, la 682 El corredor que viene, el Bastián Velázquez del Valle Basta el corredor, 18 secondes a de Antioquia A la última recta, el que viene para la tercera posición Otro parece por acá, número 487, el corredor, Juan Pablo González de la Cundinamarca Tiene 15 años despertos, atención como puede El Manga número 34, el número 600, el número 98 de la primera posición El Sergio Centro de Rizalda, el que viene de Antioquia Para la tercera posición, Tomás Arbóez, entrando ya para la última recta El que viene en la tercera posición, tomamos ahora la segunda, número 329 El corredor, van a ir mostrando en Bogotá Por la otra